Un caluroso saludo a todas las personas que hace aproximadamente una semana en común asistieron al seminario de matrimonios. Mi nombre es Ezequiel Salazar, yo soy el pastor de Freddy de Anda y si usted está recibiendo este mensaje es porque usted nos dio su correo electrónico y interés de un seguimiento o ayuda para su matrimonio. Estamos anunciando una reunión inicial muy importante, un evento el día 9 de noviembre para todos ustedes. El 9 de noviembre a las 8 de la mañana como hasta la 1 de la tarde vamos a estar teniendo un mini seminario sobre el matrimonio. Comenzaremos a las 8 de la mañana, vamos a estar teniendo unos refrescos en la mañana, ligeros y luego vamos a comenzar con sesiones. Vamos a estar regalando de la misma manera a cada pareja que llegue mi libro sobre el matrimonio titulado Lo que Dios Juntó. Entonces cada pareja que llegue le vamos a estar regalando este libro sobre el matrimonio. También queremos decirles que les invitamos a quedarse después, tenemos un almuerzo que va a ser preparado para ustedes. Necesitamos sin embargo que asegure registrarse. Es importante porque necesitamos saber para cuántas personas preparar. El evento va a ser totalmente gratuito y también si usted tiene idea o tiene usted conocidos de familia o amistades que necesitan ayuda quizá, está batallando un poquito. No tenemos ningún problema en que usted los traiga, pero sí por favor de nuevo todos necesitan registrarse. Toda la información debería estar en el correo electrónico que usted recibió. Si no nos puede llamar al teléfono de la oficina. Que Dios les bendiga y les esperamos el día 9 de noviembre a las 8 de la mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.